¿Es todo, señora jurado? Bueno, a menos que usted tenga bien alguna otra pregunta, señor juez. Porque yo acabo de decir lo que realmente ocurrió aquí. El tribunal ha tomado nota. Creo que podemos salir. Señor juez, quisiera... Sí, diga. ...conversar con ella. Señor, usted puede solicitar un permiso para... No hay ninguna razón para impedirlo. Pero señor juez, yo... No va a suceder nada, comisario. Y así tengo la oportunidad de decirle algo, basta. Está bien. Rolando, espera a la señora allá afuera y luego la traslada. Ya tú sabes las instrucciones. Sí, comisario. Jaime, yo espero que tú me entiendas. Quiero que sepas que lo lamento mucho. Y que puedes contar conmigo, de verdad puedes contar conmigo. Sé que fue un mal momento y sé que te vas a recuperar también. No hay problema tuyo. Nada que tenga que ver contigo. Tú tienes que ver conmigo. Volverá a ser igual que antes. No digas. Hay un festival de comida griega en el continental. Haz una reservación. Sí. Tú y yo. No digas nada, no digas nada que decir. O sea, ya hay algo que decir. Bueno, mira, por mi parte yo lo que tengo que decir es que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo la verdad es que perdí el rumbo. Lo perdí. Por orgullo, porque... Por orgullo, porque... Pero no, no. Mira, no fue por orgullo. Yo no me voy a tratar bien. Es mentira. Yo te di, te di muy profundo. Te di fuerte. Y no fue por orgullo. Fue por... Fue por ambición. Siempre fue por ambición. ¿Serán vamos allí, saldrás? Sí, al día siguiente de esa cena, quiero que tengamos otra. Tú, yo y Esther, mi hija. Esther. Es que quiero que viva conmigo, Leonidas. De verdad, quiero estar a su lado. Es que, mira, si yo después de todo esto que está pasando, no sé cuál es mi verdad. Entonces yo no sé cuándo lo voy a saber. Oye, yo quiero... Quiero tenerla a mi lado, protegerla. Que viva conmigo. Darle lo que nunca pude darle. Y yo quiero que tú estés a mi lado. Quiero que tú seas mi testigo mucho, ¿sí? Gracias mucho. Y sigue siendo la primera vez, ¿sabes? La primera vez. Y... 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 Y...